Cuando tú te vayas Que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz Lo mismo, sientes lo que yo siento ¿Quién íbame a decirme que no te quiero ya? Si todo en la vida al fin se termina ¿Por qué no ha de ser este romance? Ahora que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz Si todo en la vida al fin se termina ¿Por qué no ha de ser este romance? Ahora que ya tú no me quieres, que ya tú no me besas, me siento feliz Me siento feliz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!